Todavía es un gran desconocido para el gran público, y es que el soul no es el género que más suena en las emisoras generalistas, pero su música habla por sí sola. El E-Pupper Boy Reed ya ha pasado varias veces por España echando abajo las salas por donde ha pasado con su banda, los True Lovers. Sin embargo, a pesar de saborear buenos momentos, también ha sufrido alguna que otra pérdida, por lo visto irreparable para el de Boston. Durante su doble actuación, a finales de julio en el Teatro Lara de Madrid, algún desaprensivo o simplemente un fan demasiado pasado de vueltas, decidió hacerse con una camisa que el cantante y guitarrista estadounidense dejó sobre el escenario. Reed lo anunció a través de su Twitter, pero vista la falta de resultados, ha vuelto a insistir. Y es que parece que no es simplemente una camisa más. El intérprete ha prometido una foto o disco firmado y no hacer ninguna pregunta a aquel que decida devolver la camiseta en la dirección de la capital madrileña que proporciona en su cuenta de Facebook y Twitter. En cualquier caso, lo único que cabe esperar es que este incidente no haga cambiar su opinión sobre España y no prive a este país, auténtico desierto cultural en lo que a este género se refiere, de su magnífico soul. ¡Gracias!